Michoacán, Michoacán, Michoacán Otro grande y otra rana de San Marco Rompopartano ¿También están ahí o qué pasó con ellos? Están al pendiente, están al pendiente Ya que están con las leyes empagadas Voy a esperar en cualquier rato Volvió a ponerse pelada por todo esto a patringar Se enfrentaron los templarios con los de la federal No exagero ni les miento lo que les voy a contar Agosto 10 por la tarde del 2012 corría Un grupo de hombres armados se enfrentó a la policía Allá en el rancho de Holanda mucha sangre se veía Iban buscando al tionicho que es lo que se oye por ahí Pero el tionicho sabía que lo querían agarrar Tenían rato reportando aquel convoy federal Llegaron a Cueramato y se fueron hasta Holanda El vio con toda su gente les preparó una emboscada Y sin que salió de frente un furry se les tiraba Saludos para el Murayama Y para el Amarillo Y puro provincia cabrones Desperto para las armas Pues fue jefe militar Dicen que no les querraba Varios alcanzo a topar También hirieron al tío Ni así lo hicieron rajar Dicen que allá por provincia Al mini le reportaron Que recogieran al tío Para llevarla a curarlo Y el río se hallaba persigo Pero así al tío lo sacaron Con el doctor en la troca El mini al río llegó Estaba el juego cruzado Pero así se la rifó Ahí quedó comprobado Que el mini tiene valor El río se encuentra en Holanda Si es que lo quieren mirar Y si quieren encerrarlo La vida les va a costar Él no le teme a la muerte Menos a la federal ¿Quién reporta a la compañía Que fue todo un aliento? Conformada para ver Pero gracias